Bueno chicos Hoy estamos de celebración Espera, ahí no se me ve bien Aquí se me ve bien Vamos a hacer un unboxing De un patinete eléctrico SpeedRate Único en el mundo Solo hay 3 3 3 tutoriales en el mundo ¿Vale? No he encontrado más Solo he encontrado 3 Lo estamos abriendo Y vamos a ver Que contiene dentro Ya he dicho que contiene un patinete Pero vamos a abrirlo A ver como se monta Y a ver todo Habrá muchos Vídeos del patinete Pero de momento ninguno Porque me caí Como he dicho en un vídeo Me caí el otro día Y de momento hasta que no tenga casco Rodelleras, coderas y demás Pues no va a haber ningún vídeo ¿Vale? Quiero decir que los patinetos son peligrosos Que te confías, te confías, te confías, te confías Y cuando menos te lo esperas te caes ¿Vale chicos? Así que bueno Estamos haciendo el unboxing Del patinete eléctrico Miradle Lo estamos abriendo A ver para donde se abre esto Lo voy a abrir ¿Vale? Lo voy a abrir Y vamos a hacer juntos el unboxing ¿Vale? Nunca he hecho un unboxing en mi canal Ni en ningún canal mío Vamos a hacerlo juntos Que ilusión Que emoción Un perrito piloto campeón Bueno Bueno pues vamos a ver Donde se abre Vamos a abrirlo Y vamos a encontrarlo juntos Vamos a cambiar la cámara de posición ¿Vale? Para que se vea bien Ahí Ahí más o menos se ve Me han llegado los redes Chicos Me han llegado los redes ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver Que contiene esta caja ¿Vale chicos? Vamos a ponerlo a cargar Y habrá más fotos que nunca En Instagram Me he estado reservándome ¿Vale chicos? Para Para que tengáis Más fotos que nunca En Instagram Con el patinete eléctrico ¿Vale chicos? La última foto que subí Si lo visteis Fue de un patinete eléctrico Si sois curiosos Os habrá llamado la atención ¿Vale? Si no Pues no os habrá llamar la atención Lógicamente Vale Vamos a sentarnos en el suelo Y vamos a abrirlo ¿Vale? ¿Vale chicos? Vamos a abrirlo Que ya está prácticamente abierto A ver Lo estamos abriendo al revés Chicos De los nervios Ya está Ya está listo Chicos Ya lo tenemos ¿Qué creéis habrá aquí? ¿Un patinete O un patineto? Bueno Bueno pues lo apoyo aquí el móvil Y vamos viendo lo que hay dentro Ahí Vamos viendo lo que hay dentro De momento Esto es un enchufe universal Miradlo ¿Vale? Un enchufe universal ¿Vale? Que lo vamos a enchufar ahí Y cargarlo en cualquier lado ¿Vale? Esto lo vamos a dejar en la caja Esto parece El cargador universal Vale Esto parece chicos El cargador del Del patinete Miradlo Lo vamos a sacar del inmultorio Mirad El cargador del patinete Que esto tiene venta de ir Lo vamos a sacar para cargarlo A ver cuánto tarda en cargar ¿Vale? ¿Vale chicos? Es un patinete Como he dicho Único Solo hay tres Tres personas en el mundo Que han hecho unboxing De este patinete Bueno pues esto tiene pinta Yo soy el que más Más especial Lo está haciendo Porque es navidad Y porque me salen los huevos No en serio Esto lo sacamos de aquí Esto lo sacamos de aquí ¿Vale? Lo iré cortando ¿Vale? A lo mejor ni lo corto Fijaros lo que os digo ¿Vale? Esto Ahora como sale Esperar ¿Vale? ¿Vale? Esto aquí Vale ¿Vale? ¿Ok? Lleva ahí Lleva Lleva ahí de todo Ahí Ya lo hemos sacado Lo vamos a cargar ¿Vale? Como os he dicho Para ver Cuanto Tarda en cargar ¿Vale chicos? Vale Pues esto parece que va aquí Es un cargador Normal y corriente No es Ni más potente Ni más lento Es normal y corriente Vale Pues este es el cargador La toma de corriente De la luz Y la toma de corriente Del patinete Mirad Es normal y corriente ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí aparte Las luces hay que montarlas ¿Vale? Las montaremos ahora juntos Y aquí trae instrucciones El cargador Esto lo dejaré ahora en una docita A ver Vamos a apartar el móvil Lo vamos a dejar aquí Y apartamos esto chicos ¿Vale? A ver Tengo aquí un montón de cables chicos No puedo ofendiarlo Vale Sacamos el patinete chicos Ahí va Ahí va Que se me cae encima Vale Trae los puños desmontados ¿Vale? Los puños los trae desmontados Como he visto en un vídeo El patinete así Viene desmontado ¿Vale chicos? Debajo Para que veáis Mirad Debajo Para que veáis No viene nada Mirad No viene nada Bueno No lo puedo levantar Pero debajo No viene nada Como es de costumbre ¿Vale chicos? Ahora lo veréis Montado Vale Estoy haciéndolo Con la mayor dirección Del mundo ¿Vale chicos? Para que no Venga No sé cómo se llama Estoy haciéndolo Con la mayor dirección Del mundo ¿Vale chicos? Estoy hablando de rocibos Con la mayor dirección Del mundo Vale Pues vamos a subirle El móvil de arriba ¿Vale? Vale Vale chicos Vamos a subir El móvil aquí arriba Y el patinete Para lo que ha visto Se abre así Presionando Es de una palanquita A ver A ver chicos Esto cómo se abre A ver chicos Esto cómo coño se abre Esto lo menos digo Que va a haber que abrir Una vez en la vida A ver He visto Lo apoyamos así En el suelo Presionamos la palanquita Esta Eso es Y lo abrimos Vale Ya lo he visto Que la altura Del manillar La podemos variar Vale Ahí Vale Aquí está el patinete Chicos ¿Vale? Espera Esto hay que apretarlo Cuando no se vea Allí A ver Aquí pendiente Allí Voy a bajarlo ¿Vale chicos? Voy a ponerle La pata de cabra La pata de cabra Deja mucho velocidad Vale chicos Vamos a ponerle Los puños A ver Debe ponerle De esta izquierda Este derecha A ver Se me ve ¿No? Vale Derecha Para acá Cada puño Enroja para un lado ¿Vale? No enrojan para el lado Que cada uno Están enrojando al revés ¿Vale? Este para acá Y este Para Acá Vale Viene El patinete Con sus llaves Allén ¿Vale? ¿Qué tienes que montarlo? Mamba Estoy en el vídeo Pero eso En la manilla Se sube para arriba ¿No? Sí Viene Con sus tornillitos Que se me han caído Bueno Ya para hacer el otro Y con sus puños Que el puño Da igual en el no que el metal Viene con sus Dobles puños Viene con sus Trabes Allén Y viene con El de verás Para que tú cojas Y regules El manillar ¿Vale? No El manillar Se regula A mano Con un tornillo Lo cierras Lo cierras ¿Vale? Y lo regulas Con un tornillito No ¿Cómo se regula? Esta mierda A ver Vale Se regula Con un tornillito A ver ¿Cómo se regula esto? ¿Cómo se regula esto? A ver Chicos Algo como Va a durar mucho el vídeo Lo siento Gracias a que no estéis acostumbrados Al vídeo mío Estar en árbol A ver Esto se regula Así 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 se regula ¿Vale chicos? Vale No 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 A ver, hay que subirse encima y apretar los tornillos. A ver, a ver, me está dando más grande que pensando en el puto manillar. No, hay que darle más vueltas a esto. 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 A ver, a ver si consigo regular esto. No, hay que darle más vueltas. Mamá. A ver, chicos. ¿Qué? No, no consigo regularlo. No consigo regular el manillar. A ver. A ver. A ver. A ver. No consigo regularlo. No. 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 Nevermind. No. 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 A ver, joder, que me quiero necesitar esta A ver, no, no tengo otra Joder, parece que me va a sobrar esta Tornillos de sobra Bueno, pues lo dejamos para aquí Y ya ajustaré en 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 este Vale Venga, suscribiros Y más cosas con el patinete Más video Más videos Más videos